Cuando era pequeño, antes de los 20 años digamos, y rata porque no tenía un peso, no es que ahora me sobre la plata sino que cuando tenía menos de 20 no tenía un peso partido al medio, hacía cualquier cosa con las cuerdas, le pasaba lustra metal, cuando se empezaban a poner medio que te raspaban a los dedos que se empezaban a oxidar, agarraba una franela con lustra metales y tiki 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 le daba cuerda por cuerda, algunas zafaban un poco más, otras que daban una inmundicia, en fin, no sé si era más el quilombo que hacía que lo que estaba arreglando, pero bueno, pendejo rata, básicamente era lo que había. Dejé de hacer eso hace muchísimos años, porque me di cuenta que ni siquiera tenía que cambiar mucho las cuerdas porque las empecé a cuidar muchísimo como cuido todo lo que tengo. ¿Qué hago con las cuerdas principalmente? Es, obviamente la guitarra que uso para ensayos y para tocar en vivo se le cambian las cuerdas más a menudo, igual más a menudo es una vez por año, porque no tocamos mucho en vivo. Si tocásemos mucho en vivo la cambiaría por ahí una vez cada seis meses o algo por el estilo. Pero digamos, cuando sometes a la cuerda no a mayor trabajo sino a mayor transpiración y acidez de las manos, las tenés que cambiar más a menudo. Ahora, mis guitarras principales, que son las principales para trabajos profesionales de grabación, etcétera, o para tocar yo porque tengo ganas de tocar un rato, que son la Sir y la Music Man, la Petrucci. Esas como están dentro de un ambiente súper controlado, sin humedad, donde no estoy transpirando con las manos, ni tengo nada, las cuerdas aguantan mucho más. Entonces, ¿cuáles son los cuidados básicos que todo el mundo debería tomar con las cuerdas? Punto número uno, y es el más importante y muchos, para no decir el 90% o más de los guitarristas, no les da bola. Antes de tocar la guitarra te lavas las manos. Con agua, con jabón, bien lavadas, bien, como si tuvieses 200 kilos de COVID. Bueno, así te lavas las manos antes de metérsela encima al instrumento. Bueno, fundamental si querés que te duren las cuerdas, porque si no, toda la mugre que tenés en la mano la pasás no solamente a las cuerdas, sino que a la trastera. Es una inmundicia. Eso es punto número uno y fundamental. Siempre te lavas las manos antes de tocar. Punto número dos. Si estás tocando un rato y empezás a transpirar a lo loco, porque hay gente que transpira más que otra. Hay gente que le transpira, que no transpira, pero las manos se les empapan. Bueno, tocaste un rato para secar las cuerdas, secar la trastera. No es simplemente pasarle así por encima una franela para secarla, porque ten en cuenta que la transpiración y los ácidos de la mano también se te meten del lado de atrás, digamos, de la cuerda. El lado que toca la madera. Con lo cual, con pasarle la franela así, no terminás de arreglar todo. Podés meter la franela del lado de abajo de las cuerdas y pasarla con cuidado. Yo lo que suelo hacer es agarro franela con cuidado, con dos dedos así, y se la paso a toda la cuerda, o a casi toda la cuerda. Es un embole. Cuerda por cuerda, haces eso, limpias todo, secas todo perfectamente, y de esa forma vas alargando la vida útil de las cuerdas de tu instrumento. También es recomendable no estar con la palanca a lo loco, haciendo tie bombs y estirando a los atriani o a lo vai. Pero bueno, si es parte del estilo que tocas, es inevitable. Eso lo que te va a hacer es que te va a estirar las cuerdas más que lo de costumbre, y bueno, van a perder flexibilidad y van a requerir que las cambies más a menudo. Pero los cuidados fundamentales son, te digo, dos. Uno es lavarte las manos antes de tocar, y el segundo es, cuando terminaste de tocar, o si estás transpirando el instrumento, secarlo y limpiarlo bien. Siempre mantener todo súper, súper limpio y seco. Pensá que si estás apurado y vas a dejar las cuerdas medio transpiradas porque te tenés que ir y largas la guitarra. Bueno, eso por ahí en el momento no hace nada, pero una vez que se va secando la transpiración, vas a formar parte de las cuerdas de la madera, y todo te va arruinando el instrumento y las cuerdas, que es de última a después lo que cambias. Con lo que, parás de tocar cinco minutos antes, secás todo, como yo te digo, limpias todo el instrumento y después lo guardás. Si querés que te duren las cuerdas lo más posible, y si querés mantener el instrumento en óptimas condiciones, si te chupa todo un huevo, como le pasa a todo el mundo, o a la mayor parte del mundo, no te lavas las manos, no secás ni limpias el instrumento, nada. Pero bueno, digamos, seguí estos consejos que te digo y vas a ir bien, especialmente si lo haces de manera maniática, como lo mío, que dicen que soy un completamente desquiciado, que vivo limpiando todo, como parezco Juanita la que viene y te limpia la casa. El chiste racista, vamos la puta madre. Se pueden ir ofendiendo las feminazis y todas estas también, que me la soban. Pero bueno, hay que ponerse de manera maniática y limpiar todo si querés cuidar las cosas de la forma adecuada.